¡Muy buenas a todos, carpis! Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo retro. En este caso vamos a repasar todo lo que existe sobre las películas de Abierto hasta el Amanecer. Una saga de vampiros bastante curiosa y bastante interesante. Vamos a repasar en este vídeo todo lo que existe, ya sea cómics, videojuegos, además de las películas que algunos conocéis y también una serie de televisión que hay por ahí. Así que antes vamos con los saludos del vídeo de hoy. Y he hecho los saludos, pues sin más, os dejo con el retro de Abierto hasta el Amanecer. ¡Comenzamos! Abierto Comenzamos con la primera película de todas, From Dusk Till Dawn. Una película de terror y acción del 96, dirigida por Robert Rodríguez y escrita por Quentin Tarantino. Protagonizada por Harvey Keitel, George Clooney, Tarantino y Juliette Lewis. Fue concebida por Robert Kuzman, quien contrató a Tarantino para escribir el guión como su primer trabajo como guionista pagado. Universal Pictures originalmente consideró el guión de Tarantino como una continuación de la película Demon Knight y la segunda de una trilogía dentro del marco Tales from the Crypt, pero finalmente produjo otra película de vampiros, Bordel of Blood, en su lugar. El escondite de El Rey, en México, fue tomado de The Gateway, una novela policiaca del 58 de Jim Thompson. Earl McGraw se convirtió en un personaje recurrente en las obras de Rodríguez y Tarantino, apareciendo más tarde en Kill Bill, Planet Terror y Death Proof. La pistola de copete de Chango Beard y Sex Machine son referencias a la película Desperado de Rodríguez en el 95. Seth también regresa al hotel con Big Kahuna Burgers, que fue utilizadas en Pulp Fiction y mencionadas en Death Proof. Seth Gecko también dice la línea Muy bien Rambles, vamos a pasear, una cita de Reservoir Dogs de Tarantino. La decoración de la camiseta de Scott dice Pressing 13, una referencia a la película del 76 de John Carpenter. La película recibió críticas mixtas que la describieron como bien hecha aunque muy violenta. La banda sonora presenta principalmente blues de Texas de artistas como ZZ Top y los hermanos Steve Ray y Jimmy Bauman, en pistas separadas. La banda de Rod Chicano, Tito y Tarántula, que interpretó a la banda en el Titi Twister, también aparece en la banda sonora. La banda sonora, por cierto, de la película es de Grime Rebel. Dark Knight, de The Blasters, se reproduce sobre los créditos iniciales y al final de la película. Su presupuesto fue de 19 millones, logró acumular 59 mundialmente. Eso hizo que se convirtiera en una franquicia. Los hermanos Seth y Richard son dos de los criminales más peligrosos de América. Andan huyendo en dirección a México, pues tanto el FBI como la policía de Texas les pisan los talones. Después de tomar como rehenes al predicador Führer y a sus dos hijos, se dirigen a su destino en su caravana familiar. Tras pasar la frontera, todos pasan la noche en un local de carretera, llamado La Teta Enroscada. Tres años después, en el 99, se estrenó From Dusk Till Dawn 2, Texas Blood Money, una película de terror del oeste, estrenada en 16 de marzo. Es la segunda película de la serie de abierto hasta el amanecer, como se le llamó aquí, y es una secuela de la primera. La película fue un lanzamiento de prueba de Dimension Films para el mercado directo a vídeo. Fue coescrita y dirigida por Scott Spiegel. Michael S. Murphy, Gianni Nunari, Mier Tepper produjeron. Quentin Tarantino y Lauren Svender fueron productores ejecutivos. Y Elizabeth Avellán coprodujo. Cuenta con cameos de Bruce Campbell y Tiffany Thyssen. Fue protagonizada por Robert Patrick, Paul Hopkins, Dwayne Whitaker, Moose Watson, Brett Harrelson, Raymond Cruz y Danny Trejo. Ganó un premio Saturn de la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Películas de Terror por el mejor lanzamiento a vídeo casero en el 99. Routen informa que el 9% de los críticos encuestados dieron a la película una reseña positiva y su calificación promedio fue de 2,7 y de 10. Su presupuesto fue de 5 millones de dólares y consiguió 6.364 dólares. La música fue compuesta por Joseph Stanley Williams. Una vieja banda de ladrones se reúne varios años después para robar el banco en la frontera sur de Estados Unidos. Pero después de que el jefe de la operación sea atacado por unos vampiros y transformado en uno, los planes cambiarán dramáticamente. Solo un año después, en el 2000, se lanzó From Dusk Till Dawn 3, The Huntsman Daughter, dirigida por PJ Peste, y es una precuela de la película original. Fue lanzada directamente en vídeo y nominada a la edición número 26 de los Saturn Awards como mejor lanzamiento en vídeo casero. A finales de 2010 se discutió la producción de una cuarta película hasta agosto del 2012, pero no se han revelado más trabajos sobre esta posibilidad. Hablo en cuanto a pelis, claro, veremos que hay más después de hablar de las pelis. La banda sonora fue protagonizada por Marco Leonardi, Michael Parks, Rebecca Gayhart, Lenny Loftin, Araceli, Jordan Aspiro, Orlando Jones, Danny Trejo, Temura Morrison y Sonia Braga. Rotten informa que el 22% de los 9 críticos encuestados dieron a la película una reseña positiva. Sin embargo, su calificación promedia fue de 4 de 10. La banda sonora fue compuesta por Nathan Bar. A principios de siglo, en México, un forajido a punto de ser ejecutado huye secuestrando a la hija del verdugo. Y en 2014 salió From Darks Till Dawn, The Series, una serie de televisión de terror desarrollada por Robert Rodríguez. Forma parte de la franquicia cinematográfica ampliando las crónicas de los Gecko Brothers, Seth y Richie, la familia Fuller y Santanico Pandemonium. La serie se suma al tono de la película con nuevos personajes e historias de fondo, al tiempo que expande la mitología mesoamericana de las criaturas serpientes. La serie también hace referencia al Popol Po, basándose en su rica historia mitológica y, en particular, en la leyenda de los héroes gemelos Unapu y Chabalanque, para agregar mayor profundidad a las historias de fondo y dar cuerpo a los personajes de los protagonistas del programa, los hermanos Gecko, Seth y Richie. La serie se estrenó el 11 de marzo en el Ray Network de Rodríguez. Fuera de Estados Unidos y América Latina, la serie se comercializó como original de Netflix. Fue producida por Factory Made Ventures, en asociación con Miramax y el productor ejecutivo Rodríguez. El 26 de octubre del 2015 se renovó por una tercera temporada, que se emitió de 6 de septiembre al 1 de noviembre del 2016. Si bien la serie no se ha confirmado actualmente como cancelada, Deadline Hollywood informó que los actores fueron liberados de sus contratos desde el 31 de octubre del 2016, por lo que de alguna forma sí que se ha cancelado. Tuvo un total de 30 episodios de 45 minutos aproximadamente cada uno, y su música fue compuesta por Carl Thiel. No se ha cancelado. El equipo de producción del documental tampoco está sindicalizado. También tuvo videojuegos. En 2001 se lanzó From Dusk Till Dawn, un shooter en tercera persona que se basa en acontecimientos directamente después del final de la primera peli. Fue lanzado para Windows y fue distribuido por Krio Interactive. Sid Gecko, uno de los dos supervivientes de la película original, ha sido condenado a muerte por los asesinatos que cometió su hermano muerto, Richie. Ahora es un recluso de la prisión ficticia de alta seguridad Rising Sun, un camión cisterna reconvertido que flota frente a la costa de Nueva Orleans. Los vampiros se infiltran en la prisión haciéndose pasar por presos, asesinan a los guardias de transporte y al alcaide, y comienzan un alboroto. En el caos, Seth gana un arma y escapa de su celda. Al final, Seth mata a los vampiros y escapa de la prisión junto con otros supervivientes. El juego tuvo una recepción mixta tras su lanzamiento, ya que Game Rankings le dio una puntuación del 63,11, mientras que Metacritic le dio 58 de 100. El papel ha tenido algo de recorrido, y es que salió una novela gráfica de la película original. Y hasta aquí llegamos hoy, este ha sido el vídeo de Hablando sobre Abierto hasta el Amanecer. ¿Conocéis esta saga? ¿Os gusta o no os gusta? ¿O quisierais que hubiese una nueva continuación, como se especuló y se canceló? Podéis dejarlo todo en comentarios. Ya sabéis que podéis llevaros un saludo en el próximo vídeo. Por mi parte, nada más. Muchas gracias por ver este vídeo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!